Sí, buenas tardes. Un gusto inmenso estar aquí. Y bueno, muy alegre siempre de escuchar a Rosa, de escuchar la intervención de Pedro por las inmensas reservas de lucidez que tenemos la izquierda y que tiene el proyecto revolucionario cubano en esos aliados. Yo creo que hay prioridades muy precisas ahí que nos pueden ayudar a dar una batalla que a veces por no articularla adecuadamente, por no planteárnoslas como una totalidad, las damos en forma muy fragmentada e ineficiente. Yo creo que una de las cosas que nos urge en el campo revolucionario es empezar a abordar todo de la totalidad y renunciar a las batallas parciales. Yo quería apuntar algunas ideas referentes a los hechos ocurridos el 11 de julio. Ya se hablaba bastante en extenso de los antecedentes. Lo ocurrido el 11 de julio no fue más que una concreción, creo yo, a un nivel cualitativamente superior de estrategias de subversión de larga data que se han probado por diversas vías, por distintos canales, siempre intentando conectar con la mayor cantidad de población, con los sectores sociales y que por supuesto este contexto de crisis y esta coyuntura tan compleja que vive el país y el mundo de alguna forma facilita. Lo trascendente creo yo de este 11 de julio es que a diferencia de otros CONATO y otras acciones puntuales que se habían circuncrito o a localidades específicas o a sectores determinados de la sociedad cubana, lo ocurrido este 11 de julio evidencia que existen, perdón, evidencia que las redes sociales y todo este campo comunicacional al que Cuba está accediendo, creo yo, aunque parezca osado decirlo, de manera mucho más rápida que la capacidad que hemos tenido como sociedad y como proyecto político y social de adaptarnos y entender los retos que conlleva aceptar estas nuevas tecnologías, porque además nos estamos conectando por empresas privadas norteamericanas, que en su mayor parte son lo que la gente entiende por internet. Cuando uno va a lo que el ciudadano promedio entiende por internet, Facebook, Google, Instagram, un grupo de empresas que al final pertenece a un pequeño conglomerado de empresas norteamericanas. O sea, estamos accediendo a un mundo controlado por la loja del capital y jugando dentro de espacios cuyas reglas no controlamos y que no son adversos. Y yo creo que lo ocurrido este 11 de julio demuestra la inmensa capacidad de subversión que tienen las redes sociales como herramienta ideológica del servicio de la derecha en Cuba. Lo ocurrido este 11 de julio también evidencia un grupo de cuestiones que tienen que ver con la complejidad, con la propia complejidad interna de la sociedad cubana. En estos hechos había sin duda actores de cambio político implicados. Había sectores sociales muy desclasados, sectores que donde no lograron conectar con sectores más amplios de la población que estaban expresando de alguna forma descontentos puntuales en estas protestas, de generar un muy rápido en violencia. Pero hubo también, en virtud ya lo decía, de las muchas crisis que están confluyendo en la realidad cubana hoy, reforzadas por supuesto por el bloqueo, lograron conectar en varios lugares de Cuba simultáneamente con sectores más o menos amplios de la sociedad. sectores más o menos amplios que canalizaron por esa vía, descontentos, insatisfacciones, que no pudieron o no encontraron la manera de canalizar por otra de las vías existentes al interior del país. Esto hace que los sucesos del 11 de julio sean muy complejos y que a la hora de analizarlo haya que tener en cuenta un grupo bastante amplio de elementos, como voy a tener solo en dos grupos de elementos que para mí son centrales. En primer lugar, yo creo que hay que tener en cuenta en esto que pasó el 11 de julio, nuestras propias falencias. El proyecto socialista cubano se ha edificado sobre la simbiosis de un proyecto socialista y soberano de la nación que ha encontrado en las instituciones del Estado la forma de realizar el componente de justicia social que forma parte esencial de ese proyecto. La crisis de los 90, las propias reformas que ha habido que emprender para sortear los efectos más escabrosos de esta crisis, quedarnos solos en un mundo donde el neoliberalismo parecía triunfante y era hegemónico, una hegemonía que duró poco y no fue indisputada, pero que se tendió sobre Cuba con mucha fuerza. Todo esto determinó que se retrotallera en gran medida las capacidades del Estado de cumplir o de canalizar a través de todas estas reintituciones que creó la revolución para cumplir con su obra social, con su obra política. Todo esto se hubiera comprometido y que emergieran amplios espacios de la sociedad civil cubana que se estructuran en relaciones, en modos de producción, incluso en formas de pensamiento que no están conectados con el proyecto socialista, que no están conectados siquiera con el proyecto soberano nación, pero que además perciben la actividad estatal como un estorbo para su pleno desarrollo como actores sociales. Yo creo que ahí surge el reto entonces de entender la cabalidad como la crisis ha afectado la capacidad de respuesta del Estado en las últimas décadas y ver cómo podemos reconstruir esta capacidad de respuesta. Hay que también analizar en el campo revolucionario con el espíritu crítico que ha caracterizado siempre la obra de la revolución, las insuficiencias e ineficiencias de las estructuras comunitarias y del poder popular. ¿Por qué aquellos sectores de la población que no son actores políticos, que no son lumpen, que no son vándalos, sino que son clases trabajadoras, conectaron en un determinado momento con las demandas, con los símbolos, con las consignas, que estos actores políticos actuando como chispas, como iniciadores del movimiento, echaron a andar este 11 de julio? ¿Cómo profundizamos la revolución? ¿Cómo retomamos la experiencia de trabajo comunitario? Muchos de los proyectos que están en la batalla de ideas que Fidel emprendió a principios del siglo XXI, que si bien se cometieron ciertas desviaciones, se dieron ciertos pasos en falso, la esencia política del proyecto, que era una revolución dentro de la revolución, permanece totalmente vigente, y era rescatar esta capacidad, que es lo que es en esencia la revolución, de incidir y llegar a todo el pueblo de Cuba, privilegiando fundamentalmente la protección y el acceso de las oportunidades que el socialismo y el proyecto de justicia social genera entre aquellos que Fidel definió como la esencia de la revolución, que es de los humildes por los humildes y para los humildes. Yo creo que también habría que entender en el caso de los actores políticos que estaban actuando el 11 de julio en Cuba y que siguen actuando y que van a intentar convocar nuevos 11 de julio porque tienen toda esta articulación mediática, que no son solo las grandes redes, sino son los grandes medios de comunicación, los grandes productores de símbolos del mundo contemporáneo, que es cuál es la agenda detrás de estos actores políticos, qué proyectos persiguen las narrativas que se están intentando construir sobre los hechos ocurridos en Cuba y a las cuales, en cierta forma, estamos intentando comprender y responder, porque son narrativas que desconocen amplios aspectos de la realidad, que pretenden dar una lectura totalmente falseada, donde reducen lo ocurrido el 11 de julio a protestas pacíficas, desconocen el vandalismo y quieren presentar la revolución como el único actor violento de confluir en ese proceso, cuando no fue así. Fue un proceso sumamente complejo, donde se fracturó, digamos, o estuvo en peligro de fractura la cohesión social y estamos ahora mismo en el proceso de reconstruir y soldar aquellos procesos y aquellas estructuras que se pueden haber dañado y de profundizar aquellas que no estaban funcionando como deben funcionar. Yo creo que en esto de la agenda es importante entender que detrás de todo este aparataje de agresión contra Cuba está el intento de conectar el proyecto anexionista de una parte del exilio cubano con sectores de la sociedad cubana. Un proyecto anexionista que es ampliamente defendido por los herederos de la burguesía cubana previa al 59, que se han hecho actores políticos de peso en determinadas esferas de la sociedad norteamericana y que es un proyecto anexionista que es la esencia misma de la bancarrota moral de la burguesía cubana previa al 59, que no logró concebir y no ha logrado y no lo tiene un proyecto soberano de nación alternativo al proyecto socialista y soberano que construyó la revolución cubana después del año 59. De ahí que en esta agenda hay una apelación constante a valores abstractos. Esto es algo que tiene en común con otras experiencias de subversión que ya se han ensayado en procesos de izquierda en la región y que se comenzaron a ensayar extensivamente en contra de los procesos socialistas de Europa del Este, que es la apelación constante a valores abstractos como democracia, libertad, etcétera, para llamar al gobierno cubano a una dictadura, que parecen decir mucho, pero en la práctica no comprometen con ningún programa político concreto. La libertad, todo el que sabe un poco de teoría o de politología, sabe que no existen abstractos, tiene apellido siempre, es una libertad determinada. Y si no le ponemos apellido, no es más que un ariete vago que sirve para remeter contra cualquier gobierno, contra cualquier sistema que es percibido como contrahegemónico o diferente al proyecto de dominación que sustentan los Estados Unidos en este caso, que es el hegemón imperial por excelencia del mundo contemporáneo. Y el interés de fondo, al menos mi apreciación personal, detrás de este proceso es quebrantar las premisas fundamentales sobre las que se sustenta el proyecto soberano de nación. Por eso vemos como varias acciones comunicacionales previas no arremeten solo contra símbolos del proyecto socialista, sino que arremeten contra símbolos del proyecto soberano de nación. Recordemos, no hace mucho, los ataques con sangre a bustos de José Martí, que es uno de los pilares del proyecto independentista, o las fotos ofensivas de un pseudoartista con la bandera cubana. O sea, estas personas no están negando el proyecto socialista de nación cubano porque tienen un proyecto soberano alternativo, sino que detrás de esto está el proyecto de restauración no colonial, que es la esencia profunda de los más de 60 años de hostilidad, de persecución y de ataques sostenidos contra la revolución cubana. Muchas gracias.